Y ahora para esta próxima ponencia tenemos a Xavi Velasco que me ha dicho que no lo presente porque ya él se va a presentar bien y pues entonces nos vuelve a hablar de escuchar su charla sobre crear desde cero la estrategia de transporte para tu tienda online. Xavi Velasco. Gracias, Xavi. Bueno, yo soy Xavi, me presentaré un poquito. Empecé trabajando en logística como repartidor de pizzas, o sea, os podéis imaginar cómo fue el resto de la carrera. Pero bueno, en realidad entré en un almacén en el año 97 a trabajar ya en todo lo que es el mundo de la logística y desde ahí me fui moviendo a diferentes áreas, compras, logística, almacén, transporte, exportación y también a diferentes niveles de la cadena de mando. Llegué incluso a gestionar equipos y departamentos de logística. Me gustaba la tecnología, me gustaba la programación, estudié un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones y en el 2002 pues lo finalizo. Y es a partir de ese año, 2003 más o menos, que empiezo a hacer mis primeras páginas web, siendo a partir del 2014 en WordPress. Siempre he estado trabajando como logístico y también he estado haciendo páginas web, por tanto ha sido en dos mundos que siempre he ido fusionando y he combinado como gestor de proyectos de logística y comercio electrónico, como consultor de logística para proyectos digitales y como implementador web de tiendas online y web en WordPress. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis comprado una tienda online o habéis dejado de comprar una tienda online precisamente porque la experiencia de entrega ha sido mala? Más de una, ¿verdad? Pues esa es la razón por la que necesitamos una estrategia de transporte, porque el cliente tiene que estar satisfecho con la entrega y con todo lo que ella representa. Por eso, y porque lo dicen los romanos, diréis, bueno, ¿qué tienen que ver los romanos en todo esto? Bueno, pues los romanos tienen mucho que ver. Gracias a ellos tenemos esto. Esta carretera lleva ahí 2.300 años, que se dice pronto. Ellos sentaron las bases del transporte. Ellos sentaron las bases de lo que son las actuales carreteras para que podamos tener nuestras cositas en casa cuando las pedimos por internet. ¿Qué aportaron las calzadas al Imperio Romano? En primer lugar, que los efectivos militares llegaran a tiempo, allí donde había necesidad. Mejoró el comercio. Y por último, difundió las leyes y la cultura rumana de una forma mucho más efectiva para, en ese momento, el Imperio Romano. En definitiva, acercó a Roma a sus provincias. Si hacemos un símil de las calzadas con una estrategia de transporte para la tienda online, ¿qué aportaría una estrategia de transporte a nuestro negocio? En primer lugar, asegurará de que la mercancía llegue a tiempo, llegue en el momento justo que el cliente la necesita, o así debería ser. En segundo lugar, nos ayudará a llegar a más clientes potenciales. Y en tercer lugar, ayudará a difundir la imagen de nuestra marca. Es decir, en resumen, optimizará y potenciará nuestro negocio. La logística puede hacer todo esto. Muy bien, vamos a crear una estrategia. Os voy a enseñar la forma de crear una estrategia de una manera simple, pero va a ser efectiva, a partir de la cual podréis desarrollar mucho más. Una estrategia que podéis implementar si sois gestores de la tienda, propietarios, o que incluso si desarrolláis tiendas para otros, para vuestros clientes, les podréis aportar cierto valor, dando ciertas ideas también que pueden mejorar su negocio. Lo primero, conocer el producto. Bueno, si ya sé lo que vendo, ya, pero lo conoces a nivel logístico, saber lo que pesa, lo que mide, lo que te cuesta mandarlo. Y eso va a ser lo primero que vamos a hacer, conocer nuestro producto a nivel logístico. Estamos muy acostumbrados a saber lo que vendemos, ver las líneas de venta, ver lo que vendemos más, lo que vendemos menos, pero a nivel logístico lo conocemos. Pues lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de datos para ello. Yo lo que recomiendo es ir a nuestro WordPress, a nuestro WooCommerce, y exportar una tabla de productos. Con estos campos de aquí es suficiente. No necesitamos sacar todos los campos que tenemos de los productos, pero sí un ID, un nombre, el SKU, la categoría del producto, y, cómo no, el peso con las medidas, que vienen especificadas como el largo, el alto, el ancho. Y también nos ayudaremos de la clase de envío. Algo muy importante. Con todos estos datos ya podremos empezar a hablar con los transportistas para ver qué necesitamos de ellos. Ahora lo vamos viendo. Lo primero que vamos a hacer es rellenar todos los datos de la tabla. Todos, excepto la clase de envío. Eso lo dejaremos para el final. Pero es que tengo 1.500 productos. Bueno, pues a ratitos, exponiendo, por las tardes, un ratito, y va rellenando. Pero es muy importante tener todos los datos de nuestros productos llenos. O sea, todo lo que son las fichas de producto tienen que estar completas. No solamente para lo que veremos hoy, sino son datos que siempre van bien para cualquier cosa dentro de nuestro WordPress. Crearemos una columna en esa tabla que hemos creado, que tenemos en Google Sheets, en un Excel, crearemos una columna que se llamará baremo de peso, en la cual especificaremos, para empezar, tres valores. Que son, según el peso del producto, pues un baremo de menos de 2 kilos, entre 2 y 5 kilos, y más de 5 kilos. ¿Por qué estos baremos? Porque son los que generalmente usan los transportistas para darnos una tarifa de los productos que enviamos. Ahora sí que usaremos la casilla del campo de la clase de envío. Ahora que tenemos esos baremos predeterminados, diremos, bueno, pues ahora vamos a ponerles un nombre. Puede ser una caja pequeña, una caja mediana, un sobre, un envío estándar, o simplemente, pues envíos de menos de 2 kilos, de menos de 5, o de más de 5 kilos. Iremos a WooCommerce, nos meteremos dentro de ajustes, envíos, clases de envío, y allí los crearemos, para después añadirlos a nuestros productos. De esta manera, habremos completado una fase súper importante, que es definir nuestro producto de forma logística. Quedaría algo así. Quedaría más o menos una tabla, con el artículo, la categoría, el peso y el baremo, en el cual le hemos asignado, que yo he puesto más de 5 kilos, pero según el tipo de producto, puede ser más de 20 kilos. Y luego una clase de envío, por ejemplo, he hablado de pesos, pero ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las medidas. Si vendemos bicicletas, quizás de peso no hay ningún problema. 10, 12 kilos una bicicleta. Pero de medidas, igual es importante saber que puede tener una clase de envío particular de cara a informar al transportista para que lo lleve a nuestro cliente. Caja mediana, caja urgente, envío estándar, tubo portadocumentos. Ahí lo que haremos será crear las clases de envío que nos corresponden. No hace falta crear muchísimas. Solamente las justas necesarias. ¿Tenemos una? Tenemos una. Da igual. Pero es bueno tener siempre unas clases de envío que nos dará mucha versatilidad después. Eso es muy importante porque no tenemos que permitir que al cliente le llegue lo que yo llamo la mercancía de Schrodinger. Que es que le llega la caja en este estado y no sabe realmente si la mercancía está bien o no está bien. Asegurémonos de ponerle protección a los productos. No usemos una caja demasiado pequeña ni tampoco demasiado grande. Usemos una caja que sea adecuada para el transporte del producto y, por supuesto, bien protegida. Segundo punto importante. Tenemos que establecer los límites. Es muy... O sea, si no establecemos unos límites de nuestro negocio no vamos a perder el control del negocio. No vamos a tener controlado cada uno de los aspectos. ¿Y por qué empezamos? Por los clientes. Hombre, ya tengo mi buyer persona. Ya. Pero estamos hablando de clientes logísticos. ¿Conoces el perfil logístico de tu cliente, de tu buyer persona? ¿Seguro? Vamos a ver. ¿Son profesionales, empresas, particulares? ¿Cómo son tus clientes? ¿Dónde están ubicados? ¿Están en polígonos industriales, en el centro de la ciudad? ¿En qué horario se les puede entregar la mercancía? Porque si es una empresa a lo mejor tiene unos horarios fijos en los cuales tienes que entregar esa mercancía. Si estamos hablando de profesionales que tienen, por ejemplo, un comercio pues quizás se tienen que entregar dentro de un horario comercial. Y si son, en este caso, particulares, bueno, si vas a las 10 de la mañana a lo mejor no hay nadie en casa. ¿Cualquiera puede comprar nuestro producto? ¿Son productos que quizás están enfocados a ciertos profesionales? ¿Cualquiera puede tener acceso a nuestro producto o tiene que tener también ciertas necesidades como comprador? Nuestro cliente tipo suele hacer muchas devoluciones. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online que se enfoca a la moda, bueno, normalmente todos sabemos que lo que se suele hacer es comprar tres tallas y ver cuál te vale. Ahí estamos perdiendo dinero seguro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos preocuparemos de que ya que conocemos que nuestro cliente es así, pues pongamos unas tablas con tallas, mejores imágenes en los productos que se vea claro lo que es, si hace falta una consulta directa sobre el producto, preguntas frecuentes, busquemos la forma de que el cliente no nos haga devoluciones, quizás también cobrándoselas. En nivel geográfico, ¿hay que vender a todo el mundo? ¿Realmente es necesario? Claro, como tengo una tienda online y se puede ver en cualquier lado, pues voy a vender a todo el mundo. ¿Debo hacerlo? Rotundamente, no. Si estamos, por ejemplo, en España, que esto es válido para cualquier país, empezaremos siempre de lo más local a lo más global. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno controlado. A nivel español, tenemos local, provincial, regional y resto de la península, pero el envío es prácticamente igual. siempre va a ser el mismo tipo de estándar de envío. Que puede tener una incidencia porque el cliente no está, llegue a rotar la mercancía, eso es indiferente, pero son entornos controlados para enviar esa mercancía. Después, ya accederemos a islas o territorios que tienen un IVAN especial, en este caso, Canarias, Centro de Melilla. Hay que preparar facturas, hay que hacer una declaración de documentos, una declaración de mercancías, bueno, eso ya tiene alguna gestión por medio. ¿Es complicada? No, pero hay que hacerla. Después, ya nos centraremos en Europa. También, otros países de la Comunidad Europea que no tengan problemas, Francia, Italia, Portugal. Bueno, pero es que, por ejemplo, Portugal también tiene islas y territorios especiales, tenemos las azores. ¿Qué pasa si enviamos a Portugal pensando que vale lo mismo enviar a España que a Portugal? Ya, y si te piden de las azores, ¿qué pasa con Francia? Francia también tiene territorios insulares. Y no hablemos, por ejemplo, que Dinamarca está en la Comunidad Económica Europea, pero si te llega un pedido de las Islas Feroe, no está, también es un territorio especial. Y luego, países europeos que no están dentro de la Comunidad Europea. Suiza, Gran Bretaña, Noruega, etcétera. Y después de todo eso, ya pensaremos en fuera de Europa. Estos son mis consejos. Luego, si cada uno, si uno tiene un mercado determinado en Estados Unidos, pues bueno, ya estudiaremos esa particularidad de hacer un envío especial a Estados Unidos. Pero, por regla general, yo haría esto porque si no vamos a terminar así. Porque cada uno tiene sus características propias y sus variaciones. ¿Vale? ¿Cuándo queremos entregar los pedidos? ¿Cuánto antes? ¿Seguro? ¿Por qué? Bueno, es que lo hace el de al lado. Ya. Y si tienes que enviarlo urgente, ¿qué haces? Pues a lo mejor no. A lo mejor tenemos que establecer unos límites también en cuándo es necesario entregar el envío. ¿Qué es urgente? ¿Queremos ofrecer el servicio urgente que sea 24 horas? Bueno, entonces el envío estándar quizás son 48 o 72 horas. ¿Cuál es tu límite máximo de días de entrega? ¿Cuánto tiempo puedes estar hasta que realmente tú finalices el pedido y le llegue al cliente? ¿Siete días? ¿15? ¿24? ¿3? Eso es... Hay que tenerlo en cuenta también nuestros tiempos. Bueno, ¿y cuánto quiere esperar el cliente? ¿Realmente el cliente lo quiere mañana? ¿Le da igual recibirlo en siete días más? Yo es que no sé lo que piensa el cliente. Preguntemos. No hacemos campañas de marketing preguntando, encuestas. Preguntemos también qué quiere el cliente. Porque nos podremos llevar muchas sorpresas de que el cliente quizás no le viene en un día. Y a nosotros, a nivel de costos, nos puede ahorrar muchísimo dinero. Por eso defiendo lo que yo llamo la logística... Bueno, no lo llamo yo. Se llama la logística lenta, los logísticos. Que simplemente entregar las cosas cuando toca a un coste natural, un coste con sentido común, sin acelerar los procesos de entrega y, por tanto, sin incrementar los costos. Y por tercer punto, vamos a cerrar el círculo. ¿Cómo? Buscando un transportista, lógicamente. Ya tenemos nuestro producto, conocemos nuestro cliente, sabemos cómo actúa, ahora necesitamos ir a un transportista. ¿Y qué nos preguntará el transportista? Productos. ¿Qué tipo de producto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? En definitiva, lo que hemos visto antes de las clases de envío. Si tenemos predefinida que nuestra clase de envío característica va a ser una caja pequeña de menos de dos kilos, pues ya vamos al transportista que nos pedirá más cuantos envíos haces a la semana o al mes. El tipo de cliente te va a preguntar si son profesionales, si tienen entrega en empresas, porque él sabe que hay unos horarios de entrega para estos lugares. ¿Y dónde quieres enviar? Que ya lo tenemos establecido con las zonas de envío. ¿Qué les tienes que preguntar tú? Porque, claro, aquí no es que el transportista hable y ya está. Es que tú también tienes derecho a saber cosas. ¿Qué tienes que saber? Los servicios de entrega, por ejemplo. ¿Realiza entregas urgentes? 48 horas. ¿A Canarias? ¿Nos gestiona todo lo que es las aduanas si enviamos al extranjero? Todo eso lo tenemos que saber. ¿Cómo solicitamos las recogidas? ¿Tenemos que llamar por teléfono, mandar un mail o directamente desde nuestro WordPress tiene un plugin que podemos conectar y que WooCommerce le da los pedidos? ¿Y automáticamente se comunican? ¿Se envían emails de tracking? Es decir, del enlace de seguimiento del estado del envío. La verdad es que el cliente se esté mandando emails o llámándote para decir dónde está mi pedido, cuánto llegará. Bueno, pues si tenemos un transportista que ofrece ese servicio, mucho mejor, ¿no? Él envía un mail al cliente y el cliente ya podrá entrar en su web, en la del transportista o en la nuestra, si lo tenemos integrado, para hacer el seguimiento de ese pedido. ¿Cuántos intentos de entrega? Bueno, si no está en casa el cliente, ¿qué hacemos? Se lo lleva, lo vuelve a entregar, bueno, a lo mejor vuelve una vez, pero la tercera vez ya te dice, oye, me tienes que pagar la entrega o te lo devuelvo automáticamente. Hay que ver cómo gestiona eso el transportista y coste por devolución. Si tienes que recoger una devolución, ¿quién paga eso? ¿Cuánto te cuesta a ti primero, aunque luego tú solo reclames al cliente? Esas son cosas muy importantes que tenemos que conocer porque va muy bien saber para, sobre todo, poder conversar con el transportista, para que sea bidireccional la conversación. Nos quedaría algo así. Tendríamos las clases de envío, por cada servicio podríamos hacer una tabla así con los costes para cada una de las zonas y más o menos cuando tengamos varios transportistas, podría quedar algo así. Podríamos tener un transportista para envíos locales, regionales, nacionales, internacionales. Aquí yo lo que aconsejo es uno local porque es que hay transportistas que están especializados en cada una de las áreas de las zonas de envío. Quizás podemos usar el mismo de provincial para nacional y quizás el internacional para envíos ya fuera de Europa. Eso ya habrá que verlo, pero está bien tener claro que puede haber transportistas que sean más especialistas que otros según la zona de envío. Después crearemos la política de devoluciones. Tiene que incluir los tipos de envío, el ámbito geográfico, los tiempos de entrega, qué costes tiene realmente enviar y qué condiciones tiene el servicio, cómo funciona todo el proceso de venta, de entrega del producto y, sobre todo, qué hacer en caso de que pase algo. Si hay una incidencia, si hay un problema, cómo responder, qué tiene que hacer el cliente, tiene que mandar un e-mail, si le llega la mercancía rota, te avisa a ti, avisa al transportista, qué tiene que hacer. Eso tiene que estar todo puesto aquí y eso, para eso hay que consultar a la legislación. Aquí ya estamos tocando cosas importantes. Bueno, y la legislación, ¿de dónde la saco? Bueno, pues hay gente que se dedica a esto. Según los países donde queramos enviar nuestros productos, tendríamos que consultar la legislación de ese país para ver si está permitida la entrada, si está gestionada uanera, para ver realmente cómo funciona eso. Por tanto, lo que volvíamos antes es eso de enviar a cualquier lado del mundo, pues hay que cogerlo mucho con pinzas. ¿Qué precio cobrar por el transporte al cliente y qué parte asumir? ¿Traslado todo el costo del transporte a mi cliente? Lo pago yo porque es gratis y para todo el mundo. Compartimos gastos. Eso al final lo decides tú. Es tu negocio. Tú tienes que hacer tus números. Tienes que ver si te conviene o no te conviene. Y ahora ya vamos a configurar nuestro WordPress. Con todo lo que tenemos, ya tenemos nuestra estrategia bastante adelantada. La tenemos creada prácticamente. Ahora falta trasladarla aquí. Primero, especificar uno por uno los países a los que vendemos. Y por supuesto, enviar solamente a los países a los que vendemos. Le pongamos aquí más países porque se nos puede liar. Ahora vamos a las zonas de envío. Ya tenemos creadas en una tabla Excel, Google Sheets, lo que sea. Tenemos otras zonas de envío. Las pasamos aquí. Pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es establecer una tarifa para las ubicaciones que no estén contempladas. No debería haber ninguna. Pero, ¿y si se nos escapa alguna? ¿Qué? Transporte gratis para cualquier lugar del mundo. Se nos puede escapar. Por lo menos que le salga caro. Y no lo paguemos nosotros. Y después, creamos las zonas de envío y las ordenamos de lo más local a lo más global. Arriba a lo más local. ¿Por qué? Porque Wordpress empieza a mirar, a buscar las casuísticas de arriba a abajo. Si ponemos la local debajo de la provincial siempre nos va a coger las condiciones de envío de la regional y nunca nos va a mostrar las locales. Códigos postales. Wordpress nos permite acotar los códigos postales en las ciudades. Esto es súper interesante y muy útil. Tenemos zonas particulares en las cuales podemos, por ejemplo, hacer una entrega en mano o sea, que el cliente venga a recoger a un local o cualquier casuística que queramos aplicar. Podemos usar códigos postales. No cuesta tanto. Son rangos. Y va muy, muy bien. Tres ideas para usar la logística como herramienta de venta. ¿Por qué? Porque la logística también se puede usar para vender. La logística no solamente lleva paquetes. La logística, como he dicho antes, también transmite la imagen de nuestra marca. Bueno, pues aprovechémosla. Estuve trabajando en Ikea como responsable de almacén y preparación de pedidos. Tuve la suerte de conocer a este hombre que es Invar Kamprad, ya falleció, que fue el fundador de Ikea. Y él decía que el producto no se vende desde la tienda. Lo que tenemos es dispuesto, está bien, pero se vende desde el almacén. ¿Cómo se vende desde el almacén? No entiendo. Bueno, si vais a un Ikea, ¿cómo están los paquetes? Son planos, cuadraditos, apilables. Por eso, ¿el producto se puede almacenar y transportar fácilmente? ¿Nuestro producto es apto para eso? Facilitemos las cosas, ¿no? Es una forma más fácil también de que en cualquier momento el cliente pueda coger el paquete si tenemos, por ejemplo, una tienda física. Eso es lo que hace Ikea. Con ventas. Ventas estos dos últimos puntos. ¿Qué hay en el almacén que debo mover a la tienda física en caso de tenerla? Y al revés, que estoy muestrando en la tienda y debe volver al almacén. Bueno, pero estamos hablando de tienda online. Sí, pero al final es lo mismo. Si vendemos productos físicos, tenemos un almacén. Quizás tenemos una caja allí, un producto que tiene una utilidad importante y la estamos vendiendo al mismo nivel que cualquier otro producto. Si nos va a dar más utilidad, saquemos la del almacén. Hacemos promociones de ese producto que nos interesa y al revés. Tenemos productos que son paja dentro de la web. No los mostremos de la misma manera. Los metemos en categorías que quizás nos den menos utilidad. Así podemos usar la logística vendiendo desde el almacén. Segundo punto importante. Aprovechar las zonas con ventajas logísticas. Es decir, todas aquellas zonas, por ejemplo, las grandes ciudades. Ofrecen muchas posibilidades más allá de los estándar y que al final le podemos ofrecer al cliente como un aporte de valor. Entregas más rápidas o en mejores horarios para el cliente. ¿Cuántas veces hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche esperando que nos llegue un paquete? Eso es, vamos, para el usuario es criminal. Perdón de la palabra. pero si nosotros hay una ciudad donde nos permite hacer unas entregas más localizadas mañana o tarde o simplemente que el envío estándar en vez de ser 24 o 48 horas puede ser el mismo día por la cercanía con nuestro local, nuestro centro de distribución, nuestra tienda online, empresas de logística verde, sostenibilidad. Esto también está, es muy importante poder utilizar estas empresas que están intentando surgir y nosotros quizás las podemos utilizar como aporte de valor para nuestra web. Hacemos entregas en bicicleta, en vehículos eléctricos, cero CO2, quizás podemos poner la opción de entrega estándar y podemos tener la opción también de lo que es una entrega verde. Habrá clientes que lo paguen y habrá clientes que no, pero ¿quién lo pague? ¿Quién está de acuerdo con esas condiciones? Pues, ¿por qué no? Que sea más accesible para el cliente final. Estamos hablando de que siempre tenemos que entregar en el domicilio. Bueno, pues, estas zonas que son ventajas logísticas, que tienen ventajas logísticas, una de ellas que a lo mejor tienen lockers. Nos armaron unos casilleros donde el transportista deposita la mercancía, te envían código al mail y tú a la hora que te dé la gana vas a buscar el producto. O bien, tienes locales donde el transportista también deja la mercancía, tú terminas tu trabajo, te pasas cuando está el local abierto en la tienda y lo recoges. No dependes de que el cliente esté en casa o no esté en casa. Y por eso hay más empresas dedicadas a la entrega en la última milla. La última milla es la última parte de la distribución, la entrega final al cliente. Eso significa que estas empresas están especializando en la entrega al cliente, en darle más satisfacción en la entrega al cliente, en facilitarle las cosas para recibir los productos. Si estamos dentro de una zona con ventajas logísticas o estamos repartiendo ahí, aprovechémoslo. ¿qué más podemos hacer con la logística? Aprovecharnos de la analítica de nuestra web. La analítica de nuestra web está ahí no solamente para marketing, es que la logística también tiene mucho que decir ahí. Por ejemplo, estamos recibiendo visitas de lugares a los que no podemos servir mercancía o algún tipo de producto en concreto. Esto puede pasar. Bueno, pues ¿por qué vamos a estar perdiendo un tiempo haciendo campañas de marketing ahí? Adaptemos las campañas de venta donde puede ser. Y, por supuesto, si modificamos eso y no podemos vender ese producto, también indiquémoslo en las condiciones. Al revés, recibimos visitas de lugares en los cuales podemos mejorar las condiciones de entrega. Bueno, pues quizás es algo a tener en cuenta. Si vemos que tenemos muchas visitas de lugares en los cuales realmente tiene zonas con ventajas logísticas, porque son grandes ciudades, bueno, pues quizás podemos hacer campañas de venta más enfocadas a esos lugares para generar envíos de una forma más rápida. Eso al final se traduce en satisfacción del cliente. Y luego está la otra parte, que recibimos visitas de lugares no contemplados actualmente para la venta y llega los de ventas, los de marketing y dicen ¡Ey! He visto que estamos recibiendo aquí un montón de visitas de la India. Vamos a vender a la India. Bueno, a ver, ¿podemos enviar a la India? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Se puede? Vale, empecemos con unos envíos controlados. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a poco porque hay que estudiar esa parte. Recomendación, hace encuestas para evaluar el servicio. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. Al final, hemos dejado de comprar en tiendas online porque la parte de la entrega ha sido mala, hemos tenido una mala experiencia. Veamos qué es lo que sienten nuestros clientes porque al final el transportista es el punto de contacto más cercano que tienes con tu cliente y es el representante directo de tu marca. Si el transportista sonríe, está sonriendo tu marca. Si le pega una patada al paquete o te lo tira por las escaleras, también vas a ser tú el responsable, te va a estar viendo a ti. Entonces, resumiendo, ¿por qué necesitamos una estrategia de transporte para la tienda online? En primer lugar, para optimizar y no perder dinero con el transporte. El transporte al final es una inversión, bien a otra manera. Bueno, hagámoslo bien y si además lo podemos usar para vender, mucho mejor, ¿no? Segundo, para potenciar el negocio, para difundir el negocio, difundir nuestra imagen de marca. Y por último, pues, porque lo dicen los romanos. Muchas gracias. Mil gracias, Xavi. ¿Preguntas para él? A ver, muy bien. Ya empezamos. Lo primero, gracias por la charla, volado. Y luego, en productos de alto coste puedes repercutir el coste del envío y está bien. pero si tienes un producto de 10 euros y el coste del envío son 6 o 4, ¿cómo haces para que no suponga un muro a la hora de la compra? ¿qué recomendarías? Lo primero que recomendaría es primero ver si ese servicio realmente lo tienes que dar, porque si vas a perder dinero mejor no lo envíes. Hay países, por ejemplo, Alemania, que están muy acostumbrados a pagar el transporte. Aquí no tenemos esa cultura tanto de pagar el transporte, pero aunque sea quizás un envío de 5 euros, a lo mejor sí que le interesa el producto. Quizás puedes agrupar productos, hacer packs, porque muchas veces tenemos productos que se pueden asociar entre sí. Echemos un vistazo a nuestro almacén, como digo, a nuestra estantería. Ahí veremos que incluso muchas veces tendremos productos que de forma natural los tendremos agrupados en el almacén. Echemos un vistazo porque nos puede dar mucha información para esas cosas. Si tienes que vetar realmente el envío, según qué zonas, porque por ejemplo a lo mejor no te sale a cuenta o al cliente no le sale a cuenta si está en el extranjero o el transporte le sale muy caro. Pero bueno, habrá gente que sí. Evaluemos, pero demos alternativas, podemos dar ese tipo de alternativas también. ¿Hay otra pregunta para ahí? Gracias. Primero que nada, gracias por todos los tips. Son muy útiles. Si bien Wordpress y WooCommerce particularmente tienen unos ajustes muy potentes para los del tema del envío, hay casos específicos donde se queda corto. ¿Qué plugins recomendarías para potenciar esos ajustes? Por ejemplo, yo lo que he hecho en falta son plugins de transporte, básicamente. Y los hay, hay plugins que lo que hacen es agrupar transportistas para abaratar costos y también facilitar todo esto que decía, por ejemplo, del envío de trackings o simplemente para preparar los envíos. Ese tipo de plugins van muy bien. Hay otro tipo de plugins que, por ejemplo, están basados en inventario, gestión de inventario. Porque Wordpress sí tiene una gestión de inventario, pero igual quizás no es suficiente. Hay algún que otro plugin por ahí que lo potencia bastante más. Pero más allá de eso, al final, si establecemos una relación entre la logística y el marketing, iremos viendo qué necesidades tenemos. Si, por ejemplo, tenemos que convertir nuestro Wordpress en un almacén, digamos, en un RP, un sistema de gestión de almacén, ya lo tenemos un poquito más difícil porque Wordpress tampoco lo pone muy fácil. No hay demasiados plugins tampoco que hagan eso. Pero yo empezaría con los de transporte que dan bastante juego y liberan bastante de esa carga que realmente es todo esto de la estrategia. Una vez la tenemos contemplada, configurar esos plugins es mucho más sencillo y mucho más fácil, sobre todo porque vemos mucho más claro qué transportistas de los que tenemos ahí se acomodan a lo que nosotros necesitamos. Hay otro. Y luego hay otra más atrás. ¿Tienes experiencia con productos que pesen más de 50 kilos? Y si es así, ¿es difícil encontrar transportistas para este tipo de producto? No, no es nada difícil. Al final, la única diferencia es que a tu casa cuando vas a la tienda online, al centro de distribución que tú tengas, al almacén que tú tengas, en vez de ir en la furgoneta ir a un camión. Pero al final da igual si es mercancía de 500 kilos, de 50 o de 2. Da igual porque es que al final no nos centremos solamente en que una tienda online tiene que ser B2C, puede ser B2B o B2B2C. O sea, al final podemos vender a otras profesionales si por ejemplo estamos vendiendo herramientas, hay herramientas caras, si vendemos motores o piezas de coche, es que al final da igual, el transportista solo quiere saber cuánto grande es, cuánto pesa para mandar un camión o mandar una furgoneta. Básicamente, lógicamente, el envío no costará lo mismo, pero eso no es ningún problema para un transportista. Hola. Por ejemplo, cuando tú le pides al transportista que te mande el producto pero al cliente le llega roto y esto, ¿quién se hace cargo? Bueno, eso normalmente uno establece una relación con el transportista y lo que decía es muy importante preguntar primero qué pasa en esos casos. Normalmente, pues siempre si es el cliente el que recibe en la puerta el producto y lo recibe roto al final, si lo ve lo puede determinar en albarán o lo puede comunicar pero si no, siempre tienes 24 o 48 horas mínimo para poder hablar y entonces eso se gestiona a través de la tienda online o a través del mismo transportista pero lo normal es que te lo gestione a quien le estás comprando tú. Es decir, que la mercancía te ha llegado rota y entonces, pues bueno, ya ahí se decidirá. Depende un poquito de las condiciones de cada una de las tiendas. Yo, por ejemplo, como comercio, un cliente me pide un saco de pienso pero yo se lo he perfecto estado al transportista y por ejemplo, cuando él lo entrega pues lo reja pues justo al bajarlo. Eso, pues claro, el cambio tendría que ser mío, ¿no? Al final. Sí, pero eso al final es una relación como te digo que tú tienes que acordar con tu transportista qué pasa en esos casos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a decir pues si tú quieres que yo te solucione el problema o me demuestras de una forma muy clara que la culpa es mía o bien me contratas un seguro para el transporte que a veces conviene sobre todo en envíos internacionales a veces es conveniente sobre todo por gastos de gestión, gastos de molestias y sobre todo si hay que devolver el producto a veces va incluido la devolución del producto. ¿Alguna pregunta más? Ah, mira. Muchísimo. ¿Conoces algún método o plugin para salvar la incoherencia que tiene o la no sincronización que hace WooCommerce con los códigos postales y los... Ya vas por donde voy. No, no. El tema de los códigos postales igual a mí me sorprende mucho verlo en WooCommerce porque es un tema muy complicado. Es que permite trabajar con los otros que en principio tiene mucho potencial pero luego se dan incoherencias en correspondencia por lo menos a nivel estatal entre municipios y códigos postales y te encuentras no te pueden encontrar. Te encuentras con tarifas de envío incorrectas porque, bueno, no por solo... Falseando, digamos, el código postal puedes escoger cualquier tipo de tarifa, ¿no? Digamos, y enviar a otro domicilio, ¿no? Claro. Eso sobre todo pasa cuando tienes códigos postales que tú los pones como correlativos pero quizás hay un medio que pertenece a otro municipio que, digamos, ahí sí que te puedes encontrar problemas. Por error del usuario. O por error del usuario, sí. Uno de los problemas que he tenido de WordPress o WooCommerce en este caso es que no comprueba la validez de los códigos postales pero es que comprobarlos incluso a nivel ya de programación, a nivel para un RP ya es complejo. O sea, crear unas tablas de códigos postales es una de las cosas más... No se lo haces a nadie. Yo lo he tenido que hacer y es horrible porque es que es, como comentas, muy incoherente muchas cosas y muy difícil de controlar, sobre todo. ¿Debería proveerlo correos como servicio? Sí, sí. Porque son ellos los que implantan los correos postales. Sí, correos sí que lo contemplan normalmente, incluso hay otras agencias de transporte que también, pero también es cierto que hay otras agencias de transporte que todavía no lo tienen del todo contemplado. Sobre todo si estamos hablando, ahora que hablábamos de península, correos postales de Portugal, por ejemplo, que suelen ser cuatro dígitos, guión, tres dígitos, cosas así, a veces tienen incoherencias incluso entre los mismos barrios. Entonces, es muy complicado el tema de los códigos postales porque tampoco está unificado a nivel de, ni siquiera de Europa. Ya a nivel de país ya es complejo, a nivel de Europa ya ni digamos, ¿no? Pero fíjate que a nivel muy local es importante porque quizás no sea tan importante un código postal si es de Barcelona o como de Girona, pero sí en un municipio donde hay un transporte muy local en el que puede haber mucha diferencia de tarifa entre un barrio a otro, quizás, ¿no? Y ahí sí que ahí es muy importante el código postal como diferencia, es imposible. Es imposible, aunque WooCommerce tú lo puedes acotar ahí y funciona, funciona, en general funciona. Igual sí que es verdad que yo siento que ahí podría quizás haber cierta mejora. Un segundito, espera la pregunta con el micrófono o si se va a grabar. Perdón. Quería comentarte que hay dos plugins que pueden ser útiles para esto. Uno se llama Table Rate Shipping o Table Rate Shipping que sirve como para agrupar productos por cajas, por ejemplo, si envías tres productos por caja, te permite separar y sumar el número de cajas, ¿no? Ese es bastante potente. Y con respecto a la validación de los códigos postales, hay uno que se llama WooCommerce Postcode Checker. Ya, pero ¿dónde está creado este plugin? Es una empresa que lo vende. Sí, pero si estamos hablando de quizás códigos postales de Estados Unidos. Ah, no, no, es que tiene compatibilidad con España, específicamente. Hay que pagar un servicio de API que consulta… Sí, claro, es que esa es otra. Así que, claro, si ahí desarrollamos, podemos hacer una interacción con una API que nos proporcione esa compatibilidad, o sea, esa comprobación de códigos postales, pero nativamente… No, nativamente no existe, pero sí hay soluciones. Entonces, podría ser útil, para alguien que necesite algo como eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más desde la audiencia? Y, entonces, no, porque yo sí que me conectaría con una pregunta más. Porque hubo muchas preguntas sobre plugins y se conecta con una duda. Perdón, mi… No, no. Pero, estos plugins, ¿sería la misma cosa de cuando hablamos de aplicaciones de terceros que agrupan transportistas? Sí. Esos son, y o si no, ¿cómo funcionan? Sí, son unos plugins que al final tú te registras en una página web, que es su página web, y te instalas el plugin, pones un código de licencia, y lo que te permiten es seleccionar entre todos los transportistas que ellos, con los que trabajan, porque al final estas empresas lo que hacen es comprar envíos. Entonces, hablan con transportistas y dicen, bueno, yo te voy a proveer X envíos. Por eso, cuando nosotros nos registramos e instalamos ese plugin, tenemos unos precios un poco más ajustados. Seleccionamos aquí los transportistas con los cuales queremos trabajar y realizamos los envíos con ellos. Un segundito, un segundito. El micrófono. Es que si no, no se graba para WordPress TV. Entonces, hola audiencia de WordPress TV. Quería decir, yo soy de los vagos, este tema me da mucha pereza de, hostia, los envíos, me da pereza investigar y tal. Y justo encontré un plugin de estos, no es por hacer publicidad, bueno, a título de ejemplo me he puesto el Packlink. Sí. Y justo es que cuando me describían el servicio que era que nosotros ponemos los proveedores que lo escoja tu cliente y ya está. Claro, este plugin... ¿Dónde está la trampa? No, no hay trampa. Ellos lo que hacen son asociaciones con transportistas y le están asegurando un número de envíos de forma que el transportista puede bajar sus tarifas y te está usando a ti precisamente para poder bajar esas tarifas. Sí, es que además se ofrecen como, ¿no? Es gratuito, es tal, sí, es gratuito. Y funciona bien. ¿Dónde está el truco? No, no hay truco al final. Al final es por un tema de usabilidad. A ellos les dan mejores precios cuanto más se usan. Sí que hay cierto truco en el aspecto de que está limitado a los transportistas con los que tienen ellos contrato. Tú, si tienes un contrato con un transportista que está o ahí dentro o tiene condiciones especiales, lo puedes integrar ahí o bien te lo puedes llevar a un plugin. Tú puedes coger un plugin de correos express, un plugin de seguro y hacer la conexión directa con su web y con tu licencia con ellos. Me sorprendió que de los servicios que tú puedes activar o desactivar como disponibles en los envíos, el abanico era variado, estaba bien, digo, hostia. Y a nivel internacional funcionan bien también. Solamente tienes que ajustarte un poco a lo que hablaba antes de las zonas de envío, tus clases de envío, un poquito a ver qué es lo que quieres enviar y cómo lo quieres enviar y también en la confianza que te dé cada transportista. Al final, un poquito también de eso porque sí que es cierto que algunos, pues quizás no estamos tan acostumbrados a trabajar con ellos y quizás son buenos, pero como no nos suenan porque aquí quizás no se llevan tanto, hasta hace poco, por ejemplo, teníamos UPS o FedEx que ahora son muy habituales, pero hasta hace poco había gente que todavía no los conocía muy bien. Entonces, bueno, al final es un tema también de eso, pero el plugin funciona bien y no hay truco. Gracias, gracias. Xavi, muchísimas gracias. Este es un regalito de parte de la organización de la Work on Barcelona. Un aplauso. Gracias. Gracias.